Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy traigo el juego The World of Final Fantasy para PlayStation 4, la edición limitada. Yo quería la edición coleccionista, pero no me la pude reservar debido a que fue puesto a la venta en la página web de Square Enix. Y claro, hay gente que se dedica a reservar dos unidades por persona para luego revender. Son gente que reservan dos o bien para vender las dos porque el juego no le importe nada. Y luego hay gente que cogen y sí, se reservan dos porque quieren una para ellos y la otra revenderla. Lo que contiene la edición limitada, aparte del juego, es un libro de arte de 24 páginas, también contenido descargable. La invocación de Sephiroth, Tom Beberi, Carmesí, Chocoblanco y Moguriluz. El contenido descargable de las voces en japonés también, por si alguien lo quiere descargar en japonés, las voces pues lo puede descargar. Yo ya por lo que veo el disco va a venir en el libro, que es este. No me gustan a mí mucho las ediciones de esta forma, que venga el disco en un libro, pero bueno. El juego lo reservé en la tienda Game y dan con la reserva estas pegatinas, tan chulísimas. Aquí está Claude. Está genial. El juego tiene que estar chulísimo, además salen personajes del Final Fantasy. Y aquí está lo que he comentado antes, el libro de arte y el contenido descargable, que este es Sephiroth y lo demás que he comentado. Ahora voy a abrirlo para enseñar el libro de arte, a ver cómo es. La portada está chulísima, a mí me encanta. La parte de atrás también. Guau, qué chulo. A ver, por aquí dentro no hay nada. Qué guapo. Esa es la parte de atrás, que es que está guapísima la imagen. Y esta es la portada por la parte de adelante del libro, que está guapísimo también. Voy a sacar los papeles que tengo aquí, no sea que se caigan al suelo. Voy a abrirlo ya. Uy, qué suave. No se viene como plastificado en las hojas. Así, en formato pegatina. Qué guay. Me gusta, me gusta. Está muy bien el libro. Aunque sean pocas páginas. Qué guay. Me encanta. Y aquí está el juego. Ahora voy a enseñar los papelitos que he sacado, que estaban aquí detrás. Este papel de aquí no tiene importancia. Este no vale para nada. En este viene todo el contenido descargable. Está guapísimo el papel. Y luego en este de aquí es el registro del juego en la página web de Square Enix, para quien quiera registrar el juego. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!